Buenas tardes a toda la comunidad de Vegachí, nuevamente me encuentro acá el día de hoy en acompañamiento, un cordial saludo para Natalia, que Natalia hace parte pues del grupo de participantes y voluntarios de acá del municipio en la tenencia responsable de las mascotas. Ya ahorita Natalia nos va a contar de qué se trata exactamente pues el tema que vamos a hablar. Para todos un saludo especial, para todos los que nos escuchan, espero pues todos estén conectaditos pues con estos programas que estamos realizando desde el hospital, desde la alcaldía municipal, porque es importante también que tengamos como un esparcimiento de tiempo libre también como mirando estos programas no solamente en los caseres de nuestro hogar, sino también pues como pendientes de estos programas. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy, entonces les voy a hablar qué vamos a tratar. Inicialmente vamos a empezar hablando sobre la tenencia responsable de mascotas en áreas de fomentar la sana convivencia, la cuarentena por la vida, luego vamos a hablar sobre las medidas de protección para prevenir la infección respiratoria aguda, pero eso es un tema muy amplio. El día de hoy nos va a acompañar también la enfermera jefe del hospital, Adriana, el cual va a explicar qué es la infección respiratoria aguda en los niños. Vamos a empezar hoy por la etapa de los niños, porque ella va a profundizar también en la etapa adulta, pero inicialmente vamos a hablar hoy de los niños. Bueno, entonces vamos a empezar con Natalia. Natalia, bienvenida a este programa. Es un programa que hace parte de las actividades colectivas de salud pública, eso es un tema también de salud ambiental, hace parte también de salud física también y salud emocional pues dentro del plan de trabajo del PIC. Entonces, esto es un tema de salud ambiental, entonces el día de hoy pues tú eres la invitada de nosotros desde el hospital. Entonces vamos a empezar pues con esta pregunta inicialmente. ¿Cuál es la tendencia que ustedes han tenido, han manejado en el municipio, de parte también de la UMATA, de la alcaldía, la tenencia responsable de estas mascotas en aras de fomentar esta sana convivencia de la cuarentena de la vida que estamos viviendo? Que así lo nombró pues el Ministerio de Salud y Protección Social, cuarentena por la vida. Buenas tardes Jenny, buenas tardes para toda la comunidad. Bueno, ¿qué estamos haciendo por los animales del municipio? Desde la alcaldía se está manejando en el plan de desarrollo un programa que se llama Yo soy amigo de los animales, ¿cierto? El alcalde nos ha ayudado con donación de cuido para gatos y perros. La UMATA nos está colaborando muchísimo desde la oficina pues todos los funcionarios en planeación. La gobernación también envió 25 bultos de cuido de 30 kilos cada uno, más bultos para gato. También la comunidad, cuando ven una perrita preñada, ellos la cogen y debajo de unas escalitas, o de ellos crean que están más seguras, las tienen hasta que tienen sus cachorritos. Si hay forma, las llevamos al hogar de paso, si tenemos espacio. Y si no tenemos espacio, entonces la misma comunidad se queda con ella, le brindan cariño y nosotros estamos pendientes de llevarles cuido, de estarlos haciendo el acompañamiento. Aparte de eso, tenemos un grupo de voluntarios, de siete voluntarios, que todos los días hacen recorrido por todo el municipio repartiendo el cuido. Que el cuido también está saliendo desde la alcaldía municipal, de las donaciones. Y aparte de eso, hay gente del mismo municipio y gente también de Medellín que nos ha enviado donaciones. Bueno, Natalia, te hago una pregunta. Esta tenencia, ¿qué ha pasado con esta cuarentena? Sabemos de que los animales callejeros también es una dificultad grande para algunos habitantes del municipio, ¿cierto? Yo me doy como aclaraciones que hay algunas personas que los maltratan. ¿Cómo son agresivos con ellos? ¿No les brindan la alimentación adecuada? ¿Cómo han manejado ustedes esta situación del municipio? ¿Qué ha pasado que se han dado cuenta si antes, al contrario, han protegido los animales o cuéntame? Bueno, a mí me parece que en el municipio se han protegido los animales, ¿cierto? Porque mira desde el hecho de que se dan cuenta de que hay una perrita preñada y ellos mismos la acogen y nos lo hacen saber, ellos sí nos lo hacen saber. En estos momentos hay siete personas que les decimos, entre comillas, los animalistas. En sus casas tienen hasta diez perritos callejeros. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Les vamos, les hacemos el acompañamiento, les brindamos el apoyo, con cuido, si están enfermos. En toda esa parte es lo que estamos haciendo el acompañamiento nosotros. Cuando hay un animalito aporreado o maltratado, también la misma comunidad nos lo hacen saber y ya nosotros nos acercamos a la persona a ver qué es lo que está pasando. Pero realmente yo llevo dos meses trabajando en el hogar de paso y no, hasta ahora no me han llevado un animal así, pues aporreado por alguien que lo cogió y lo golpeó o no. De pronto sí accidentados o de pronto que los han encontrado, pues sacan la variante, los han encontrado abandonados. Sí, de esa manera sí los hemos tenido, porque los dejan abandonados. Pero fue cuando hubo el boom, más que todo, de que aquí en el municipio de Vegachi había perrera municipal. Entonces, de otros municipios me atrevería a decir yo, Kenia ni nos dejaban los perros abandonados. Pero hasta ahora no ha vuelto a ocurrir, ahora en la cuarentena no ha vuelto a ocurrir, aunque sí estamos muy pendientes de si llega a ocurrir un maltrato, un abandono, vamos y le prestamos la ayuda al peludito. Bueno, y te pregunto, ¿hay personas en el municipio que están sosteniendo de estos animales callejeros, pues le están brindiendo la alimentación o hay voluntarios? Sí, hay un grupo de siete voluntarios, que eran los que yo te decía ahora. Hay un grupo de siete voluntarios y aparte de eso hay personas del común que uno pasa por las casas y tienen agüí. Y aparte de eso, hoy, entre ayer y hoy, se están poniendo en el municipio bebederos y comederos, hechos en tubos de agua. Los donaron, la misma gente de la comunidad donaron diez lugares para que los animalitos se alimenten. Entonces, no traje fotos y no puedo decir en qué lugares los están poniendo, porque apenas hoy, hasta ayer los estaban pintando y hoy apenas qué puntos estratégicos iban a quedar. Entonces, en el momento no tengo la información, pero yo sé que son más de diez comederos y bebederos para los peluditos. Muy bien. Natalia, bueno, entonces ahorita hay algo que vamos a resaltar y es muy importante también para que todos escuchemos y estemos muy pendientes de lo que le voy a preguntar a Natalia. Vamos a hacer la aclaración. Ahorita ella nos hablaba de qué es Perrera Municipal. Entonces, nos va a hacer la diferencia. Si hay Perrera Municipal o hay Hogar de Paso. Entonces, como para que todos clarifiquemos bien esta respuesta y tengamos en cuenta. Bueno, lo que tenemos en el municipio es un Hogar de Paso. Perrera Municipal no es Perrera Municipal, es Hogar de Paso. Ahí están viendo, las instalaciones son pequeñas, solo hay tres celdas con puerta y dos celdas sin puerta. Entonces, en las tres celdas con puerta tengo cachorros, porque la misma comunidad al saber que aquí, pues tener la idea de que aquí había Perrera Municipal, me están dejando cachorros afuera amarrados o en costales. Entonces, en las celdas que tienen puerta estoy metiendo los cachorros para que los adultos no los aporreen. Y en las celdas que no tienen puerta estoy dejando todos los adultos. ¿Qué pasa? Que todas las perras que tengo en estos momentos, porque solo hay perras, hembras, valga la redundancia, todas las que hay en estos momentos en el centro de paso están enfermas por algo, o tienen sarna, o tienen gusanitos, o tienen alguna enfermedad. Entonces, corremos el riesgo de que los cachorros también se nos contagien, es lo que no queremos. Por eso no cogemos todos los animales callejeros. Uno, porque la instalación es muy pequeña para tenerlos a todos y sabiendo que los que están allá son los enfermos. Y dos, porque tener una perrera como tal para el municipio, el gasto es impresionante, es impresionante porque tendríamos que adecuar toda la locación. Ya les había dicho, vuelvo y reitero, no hay espacio para tener tantos animales. En estos momentos tengo un grupo de 13 cachorros y 7 hembras. De las 7 hembras hay 5 enfermas. Y me toca tenerlos a todos juntos, pues todos revueltos con todos. Entonces, si tienen una perrita preñada, el llamado es a que por favor les pongamos cuidado. Se van a hacer jornadas de esterilización, si Dios quiere. Cuando termine la cuarentena vamos a empezar con jornadas de esterilización. Entonces, el llamado a la comunidad es, por favor, no me dejen más perritos afuera amarrados ni en costales. ¿Por qué? Porque allá no hay el lugar, no es un lugar propicio para tener tantos animalitos. No es. Por eso es que hay 7 personas que yo les mencionaba ahora, entre comillas, pues, animalistas que nos están haciendo la ayuda con las perritas preñadas. Porque ellos ya han ido hasta el hogar de paso y han visto las dificultades. Estamos empezando casi de ceros. La perrera le entraba agua, pues, el hogar de paso se le filtraba agua, los perros se mojaban. En la foto vieron que lo único que tiene techo son las celdas. De resto, todos los patios son abiertos. Entonces, cuando hace mucho sol, esos pobres animales son en un calor inclemente. Y cuando hace mucho frío, es peor. Entonces, el llamado a la comunidad es, protejámoslos. Protejamos los que tenemos en la casa. Evitemos los que queden preñadas las perritas y no los abandonemos. Yo sé que el municipio hasta ahora ha sido muy bello, que la gente del municipio es muy bella con nosotros, que nos colaboran mucho. Pero recordemos que los animales son seres sintientes. Ellos no expresan, pero sienten. Y sienten el afecto que uno les brinda y también les hace falta que los acaricien. También les hace falta que les peguen un bañito, que se les hable con cariño. Entonces, ese es el llamado a la comunidad. Por favor, no abandonemos más los animalitos que sufren mucho. Bueno, cuando, Nathalie, cuando usted nos habla de la campaña que van a hacer de esterilización, hay que tener en cuenta también de que, o sea, esta jornada la van a hacer solamente con los animales que ustedes tengan en el momento o también aplica para todo el municipio. O sea, estamos hablando también no solamente de la zona, las personas que tengan mascotas de acá, de la zona urbana, sino también rural. Bueno, las jornadas de esterilización, obviamente, primero vamos a tener en cuenta los animalitos que tenemos en el hogar de paso, las perras. Vamos a tener también en cuenta, ya se hizo una caracterización donde contamos alrededor de 40 a 46 animales en situación de calle. De esos animales en situación de calle vamos a hacer todo lo posible por esterilizarlos a todos. Y ya posteriormente a todas las personas que tengan animales en su casa y quieran esterilizar, se van a seguir teniendo más adelante en cuenta. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en estos momentos, si adoptan cualquier animalito del hogar de paso, nosotros nos comprometemos a que cuando lleguen las jornadas de esterilización van a ser los primeros, van a ser prioridad para nosotros para operarlos, esterilizarlos y entregarlos pues en las mejores condiciones. Entonces, el llamado también es a que por favor adoptemos. Hay muchos cachorros en estos momentos, ahora les contaba que hay 13, son hermosos, son muy avispados, están muy gorditos. Entonces, la idea también es que adoptemos. Para las fincas también sirven las perras grandes. De las cinco que están enfermas, ya hay solo dos que están pues en situación todavía un poquito difícil, pero que igual ya van, ya las estamos sacando muy adelante. Es una gestión que están haciendo lo que es Natalia, del grupo de voluntarios y también desde la OMAT y de la alcaldía, es un acompañamiento muy grande pues para estas mascotas. Como lo dijo muy claro, ahorita son personas, perdón, son animales también que sienten como las personas. Miren qué hermosura esta foto, de estos animalitos, de estos cachorritos, todos junticos ahí. Esos me los dejaron el sábado en la noche en un costal. Son seis sembritas. Todos estaban dentro de un costal. De un costal, estaban dentro de un costal, allá me los dejaron. Y en qué condiciones estaban. No, pues imagínate, imagínate que... O sea, que no están en condición de calle, porque es que muy claro se ve la imagen. Están gorditos, están hermosos. Están gorditos, están alentaditos y no se ven pues como muy tristes. Todas son hembritas. Entonces, esta semana me han dejado varios. También ahorita mostraron la foto donde hay uno negrito y uno blanquito, los dejaron amarrados el viernes. O sea, que hace muy poco. Entonces, sí, ellos apenas, apenas están entrando como a conocernos, en el proceso de conocernos. Pero están muy sanos, están muy sanos, están muy gorditos, muy bellos. El llamado a la comunidad, aparte de que los cuiden, de que los protejan, también, por favor, a que no los abandonen. No me los sigan dejando allá, por favor, que la situación es muy, muy, muy compleja, muy triste, porque el sol, el frío allá afecta mucho. Entonces, más fácil, si tienen forma de tenerlos en su casa, pero no hay plata para el cuido. Hombre, acérquese, acérquese en que nosotros estamos haciendo la gestión, estamos yendo hasta las casas a llevarles cuido. Bueno, Natalia, cuando usted nos decía ahorita, pues el acompañamiento también que ha tenido, uno de estas personas del municipio, pues es un acompañamiento muy grato, porque es que hay personas dentro, no solamente estamos hablando de una finca, sino también dentro del hogar, que tienen hasta cuatro y cinco cachorros. Entonces, hay veces no hay cómo alimentarlos, entonces estas personas también ustedes, por ejemplo, harían la gestión para darles una ayudita, porque de pronto tienen para una alimentación a cierto tiempo, pero ahorita que estamos viviendo esta cuarentena de la vida, pues es lo que nos ha afectado económicamente también a todo, ¿cierto? Entonces, de pronto ustedes hacen la gestión para colaborarle a estas personas. En estos momentos tenemos siete personas identificadas, siete personas identificadas que están haciendo esa labor. Tienen cachorros o tienen perros en su casa y necesitan cuido. Entonces, nosotros, no voy a ser mentirosa, no le voy a decir que vamos todos los días, les llevamos bulto de cuido, no. Pero si estamos haciendo el acompañamiento, miramos cuáles son las necesidades y si se les colabora, si es con cuido, si de pronto es con una atención veterinaria o si es algún otro servicio que podamos brindar, se está haciendo. Muchas gracias. Bueno, también quiero darles un cordial saludo a los voluntarios, que desafortunadamente no pudimos pasar, pues por falta de memoria, la fotografía de ellos, pero ellos en estos momentos, hay muchos que Natalia les dijo que íbamos a estar en el programa. Entonces, un cordial saludo para esas personas. No sabemos exactamente los nombres de cada uno, pero es un agradecimiento total, individual, pues a cada uno de ellos, por el acompañamiento y el proceso de voluntariado que tenemos en el municipio, porque eso también hay que resaltar, porque es una labor muy bonita. Entonces, también un agradecimiento a Natalia, porque ayer hablaba con ella, me senté a hablar un rato sobre este programa que íbamos a realizar y le veía esa pasión, ese entusiasmo, esas ganas, me contó dos historias hermosas de dos animalitos, pues que desafortunadamente fallecieron. Entonces, es algo muy bonito porque como una persona también tiene esa cualidad tan bonita como para identificar en esos animales que también es un ser vivo, es que es un animal que siente, es una personita, yo lo llamaría así como una personita, porque también nos acompaña, es un amigo de nosotros. Entonces, a usted Natalia, pues agradecerle mucho por este acompañamiento, porque de verdad que lo hace totalmente con la voluntad de ella y más que todo, porque para ella eso es, le nace, ¿cierto? Eso le nace, le satisface hacerlo, entonces es una labor muy bonita. Entonces, muchas felicitaciones. Ay, muchas gracias. Y no, es que te queda uno corto, es que ustedes decían que personitas, son como bebés, porque si yo me agacho todos los días a organizarles las camitas, ellos tienen camitas, es como una tarima, entonces todos los días hay que organizarles la cobijita, mirar que no tenga popó, que no haya que cambiarla, mientras uno está agachado todos son cambiéndolo. Entonces, este se monta por acá y este se corre por acá y… Esto es como demostrando un afecto de cariño. Sí, los perritos dan besos lamiendo, entonces es uno como cuando me gané tanto cariño. Yo llego allá y todos son como detrás y yo digo, de verdad que ese es el pago a mi labor. Pues aparte de lo que uno pueda recibir económicamente, ese es un pago muy grande. Es muy, muy bonito uno saber que tuvo un perro muy enfermo, porque nos tocó una perrita que estaba en un basurero sin piel, literal, sin piel. La aliviamos y en estos momentos la tiene doña Marisa, la de mercadiario, es una perra hermosa, ya tiene todo su pelito, negrita. Entonces es muy gratificante ver que uno también les puede ayudar a ellos, que los puede sacar adelante, que no todo es malo. Y que son seres que no expresan, perdón, no tienen cómo expresarse de voz, pero que con su forma de actuar muestran el cariño a toda la labor que le estamos haciendo. Entonces eso es más gratificante que cualquier otra cosa. Bueno, qué bonito eso Natalia. Bueno, muchas gracias. ¿Tienes alguna corita que se le haya volado? ¿Todo está muy claro? No, todo está muy claro. Recuerden, por favor, si necesitan cuido, pues tampoco les voy a decir que los vamos a llevar bultos de cuido, porque estamos en estos momentos pasando una situación difícil, pero sí podemos compartir, podemos compartir lo que tenemos. Si necesitan cuido, porque es una persona que tiene muchos perritos en su casa o recoge perritos callejeros y no tiene la forma, acérquense, acérquense en que nosotros vamos haciendo la caracterización. Si de pronto se nos pasó por alto que alguien tenía y no lo anotamos, si de pronto necesitan acompañamiento para alguna cosa que tenga que ver con los peluditos, con todo el gusto del mundo, las puertas del hogar de paso están abiertas. Bueno, muchas gracias Natalia por el acompañamiento, también desde la parte del hospital, pues de la gerencia también agradecimiento por estar acompañándonos el día de hoy en este programa.